Señor Presidente, muchas gracias por el nombramiento, es un honor para mí estar en mi tierra escuchando esa noticia de bocas del Presidente de la República. Yo creo que es un mensaje a la región, es un mensaje a mi generación. El Presidente Iván Duque Márquez nombró al economista Luis Alberto Rodríguez como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación DNP. Rodríguez, de 32 años, se venía desempeñando como viceministro del Ministerio de Hacienda. He designado al doctor Luis Alberto Rodríguez como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación. El doctor Luis Alberto Rodríguez es uno de los economistas jóvenes más destacados y más brillantes que tiene nuestro país. Es hijo de la Universidad Pública, graduado de la Universidad Nacional de Colombia como economista, donde se destacó en varias ocasiones como ganador de premios de ensayo económico. El economista tiene estudios en Economía de la Universidad de Toulouse, Francia y una maestría en Política Económica de la Universidad de Colombia, Estados Unidos. Se ha desempeñado como jefe de estudios económicos de ASO Bancaria, asesor económico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y fue consultor en el Ministerio del Trabajo y en el Banco Interamericano de Desarrollo. El doctor Luis Alberto Rodríguez es hijo de esta tierra. Es un hombre que conoce la profundidad de las regiones de nuestro país, que se ha formado a pulso, con esmero, con un gran talento, y sobre todo se ha destacado siempre por ser una persona de gran rigor. Su llegada al Departamento Nacional de Planeación, que se debe hacer efectiva en los primeros 15 días del mes de septiembre, a mí me llena de orgullo, porque es empoderar también a una nueva generación en un cargo muy importante para el país, y él ha aprobado en todas las tareas que ha asumido, no solamente liderazgo, sino también amplio conocimiento. Participó activamente en la construcción de nuestro plan de desarrollo desde el Ministerio de Hacienda, y nos complace que ahora asuma esta tarea. Rodríguez también ha sido profesor de las universidades del Rosario y Nacional. En el 2018 fue incluido en la lista de los 100 jóvenes líderes más influyentes en temas de gobierno, del ranking realizado por la Plataforma Global de Liderazgo Público a Política. Ese mismo año fue elegido como uno de los 10 jóvenes más sobresalientes de Colombia por Junior Chamber Internacional, JCI. Y se ha desempeñado con éxito como viceministro técnico de Hacienda. Uno de los trabajos más importantes que ha liderado el hasta hoy viceministro de Hacienda ha sido el de llevar a cabo la misión de mercado de capitales. Una misión que va a permitirle a Colombia modernizarse, ser más atractiva para la inversión, y llevar los servicios financieros a la población más necesitada de Colombia. También fue una de las personas que lideró la construcción de la Ley de Reactivación Económica, y ha estado además liderando todo lo que tiene que ver con el marco fiscal de mediano plazo en nuestro país. En la actualidad se venía desempeñando como viceministro de Hacienda, cargo en el que de acuerdo con un comunicado de la presidencia, lideró el trabajo técnico detrás de la Ley de Financiamiento del 2018, el marco fiscal de mediano plazo del 2019, y la creación de la misión del mercado de capitales. Es un honor seguir trabajando para el país en manos del presidente Duque, y continuar la labor que llevamos y que iniciamos no solo en el Ministerio de Hacienda, sino cuando recibimos el proceso de empalme, presidente, y que se continuará en los próximos tres años. Muy agradecido de la oportunidad, es un compromiso infinito el que tengo con las regiones, el que tengo con que la agenda económica del gobierno esté llena de rigurosidad, que esté llena de compromiso técnico, y estoy a disposición del país. Gracias a los directoros nacionales de Plano. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos, peluches, plantas bonsais, perfumería, y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar.